¿Quién ha entrado en el portal de Belén? Poema de Gerardo Diego ¿Quién ha entrado en el portal, en el portal de Belén? ¿Quién ha entrado por la puerta? ¿Quién ha entrado? ¿Quién? La noche, el frío, la escarcha y la espada de una estrella Un varón, vara florida y una doncella ¿Quién ha entrado en el portal, por el techo abierto y roto? ¿Quién ha entrado, que así suena, celeste alboroto? Una escala de oro y música, sostenidos y bemoles Y ángeles con panderetas, dos remifasoles ¿Quién ha entrado en el portal, en el portal de Belén? No por la puerta y el techo, ni el aire del aire, ¿quién? Flor sobre impacto capullo, rocío sobre la flor Nadie sabe cómo vino, mi niño, mi amor